Si nos vamos a la música, porque hace pocos días confirmó su visita al Festival de Viña, el cantante inglés Morrissey será el artista anglo para la tercera noche del certamen, un referente indiscutido del pop británico que con casi tres décadas de trayectoria llega por primera vez a la Quinta Vergara. Revisemos a continuación su perfil en la siguiente nota. Era la voz que faltaba para cerrar el cartel de la versión 2012 del Festival de Viña, Morrissey confirmó su visita la tercera vez al Chile, pero su debut con El Monstruo, el artista anglo, el ex líder de Smith's, el que tiene más de 10 discos de estudio, una de las voces más importantes del pop británico. Con 52 años, el cantante cerró las especulaciones sobre los posibles artistas que podrían haber cerrado la noche del viernes, entre ellos Elton John, Lenny Kravitz, Peter Gabriel y Yamiro Kway. Así Morrissey se corona como la estrella anglo del certamen, que esta vez tendrá solo hombres en su escenario. Casi 30 años en la música se inició en 1982 como líder de la banda de Smith's, uno de los fundadores del Britpop que luego continuó el legado, bandas como Asi, Sweat y Blur, cuatro álbumes de estudio y tres recopilaciones, pero que en 1988, debido a conflictos, se separó. Después del rompimiento, Morrissey continuó en solitario. Su primer disco en 1992 logró tal éxito que fue nominado a los Grammy, de ahí su consagración. En el 2006, la revista The Rolling Stone eligió esta canción como la quinta dentro de las mejores del siglo XXI. Once trabajos en total, vegetariano y defensor de los derechos animales, Morrissey ha logrado llevar a los rankings musicales por lo menos 40 de sus singles. En el 2000 llegó por primera vez a Chile, el 2004 por segunda vez, y ahora lo hace en el Festival de Viña, el más importante de Latinoamérica. Ese tema sería parte de su show que cerrará la tercera noche, la misma que abrirá Salvatore Adamo, y luego tocará la banda nacional 3x721, un show que al igual que Sting el año pasado, promete ser parte importante de la historia del festival.